No puedo creer, no puedo creer cómo firma esos papeles. No puedo creer que el otro estúpido no se pone corbata. ¿Conseguimos una corbata? Es que firmó borracho, ese es el problema. Seguramente firmó borracho y ahora no sé cómo lo podemos... No sé, fíjate, algo se tiene que poder hacer con eso. Bueno, yo lo voy a revisar al documento y voy a ver qué instrumento legal puedo encarar para frenarlo. Confía en mí. Lo vamos a frenar. Bueno. Sí, perdón. Te dejo estos papeles acá para que los chequees un poco. Y podíamos aprovechar para hablar de unas cosas que teníamos pendientes. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que me pasa? Como... Como que recién estabas ahí como un pollito mojado, llorando para que no me case con tu primo. Y ahora me hacés un canchero. ¿Qué pasó? Sí, bueno. Si tengo que hablar del casamiento con mi primo, no puedo entender cómo te estás equivocando tanto. Pero bueno. ¿Qué te importa? Aparte te conviene, porque yo me caso con mi ex y vos podés blanquear, ¿no? Que tenés una amante enfermerita. No, amante no. Ya es oficial. Ámbar y yo estamos juntos. Es oficial. Ah, qué... Uy, qué bueno enterarse. Bueno, fueron oficiales los cuernos que me metiste, entonces... Las cosas son un poco más complejas de lo que vos pensás, ¿sabés? Mirá, parecen simples. Bueno, no. ¿La querés? Sí. Sí, me la requiero. Ah, bueno. Qué... Ah, y amor. O sea, ah, qué bien, qué... No, qué loco, porque recién como me decías sos hermosa, me pusiste puntajes. Bastante bajo, por cierto, pensé que era un poquito más para vos. Pero no, no, que me caliente igual un poco este personaje. Que es un personaje nuevo que sacaste. Como que pasaste del zoológico ahora al canchero, al recio, con Manuel Bolsillo. Ahí un tontito, acá un malito. No, qué pasa, ¿eh? No, para. Lara, Lara. Lara, de verdad. Sí. Yo pegé un grito al cielo, son más fuertes y estamos los dos. Pare, dice, el mundo entero, yo contigo, tú conmigo.